La Paz Sea por Todas Partes Buenas noches amigos, bienvenidos a La Paz Sea por Todas Partes Este programa ha sido llamado así porque fue creado en los dioses todos aquellos más perratura y penetrante parte de su ser su maestro y su amigo Como por ejemplo, como yo deseo, creado por el programa de Isaac Jared Valdés Luebano Bienvenido, Isaac Jared me contactó conmigo como por decirles Bueno, como por ejemplo, yo soy Nicolás Tranquilizano Y entonces, oiga, espera producción, hay un error producción Pero mi nombre en el final es Tranquilizano con Z de Pizza, no Z de Casa Gracias, gracias producción Bueno queridos amigos, hoy va... Es una broma, pero producción, producción, perdón producción, pero hay un error producción, ok Pero mi nombre es Nicolás Tranquilizano, no Tranquilizano con Z de Sopa Gracias producción, gracias producción Ya, 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 ya Bueno Perdón a mi auditorio, lo que pasa es que nooo, no, no, no y nooo, no producción, ya sé, no producción Basta, no me llamo, no me puede llamar ni... ni... Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Mi nombre, no importa Mi nombre, no importa ¿Importa? No importa mi nombre, no importa Bueno No importa con mi nombre Estoy hablando de eso del tema Lo importante es estar queridos mis niños Además de eso, hablando de la paz sea por todas partes, fue creado por el tele. Bueno, no importa. Lo que estaba diciendo yo del tema, unos, como por ejemplo, imágenes. Imágenes que nos dan tranquilidad a nuestros corazones. Porque de dos imágenes son de las campechanas, pero una calma espiritual. Como por ejemplo, mira las hermosas imágenes como esa. No, 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 producción no, no, pero producción no, 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 producción. Esas no son las imágenes que les pedí. Producción, quítalas, quítalas, producción. Disculpen, disculpen, disculpen querido público. Bueno, no pasa nada. Un error, un error, producción. Vamos a ver otras imágenes como calman nuestro espíritu. Vamos a verlas. No, 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 producción no, 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 pero producción no. No, no, esas no son imágenes que les produccion. Esas no son las imágenes que no pueden saber, que no tienen chamoy en la cabeza. ¿Qué pasa, producción? No puede, no puede. ¿Qué pasa? Ya. Ya, ya. Bueno, yo creo que esta vez los dioses estarán seguros con él, como controlar el enojo. O tal vez tenemos que controlar el enojo. ¿Cómo controlar el enojo? Una música linda, bonita. La música nos ayudará como relajarnos. Escuchan, pero... Esos, esos... Esa música tranquila. No. No. Producción. Produc... Producción. Esa no es producción. La producción es tempranito, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. No es posible, 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 no es posible. Suscribirse al like y si te gusto el video se los dejo recomendados.